El evento es un evento que se inscribe en un compromiso que hace algunos meses realicé con motivo de una gira de trabajo por la región de Costa Grande y en particular en la comunidad de Zacualpa, municipio de Atoyac. Ahí me mostraron estas maquinarias de confección israelí y pude observar las bondades que tiene el incorporar este tipo de tecnologías para poder abatir costos y darle mucha más celeridad a la producción del mango, que hoy por cierto, como lo dijo bien el Secretario de Desarrollo Rural, Guerrero, ocupa el primer lugar a nivel nacional. Tenemos que darle valor agregado. En aquella ocasión recuerdo, amigo Radilla, que les entregó un recurso también y espero muy pronto, ahora que regrese, me puedan mostrar ya los derivados del mango. Le pedí a mis amigos productores que pudieran elaborar mango deshidratado, que pudieran elaborar otro tipo de productos que provienen del mango, obviamente, y que además contribuirán a la dieta alimenticia, sobre todo a nuestros niños, para evitar la obesidad. En lugar, siempre he dicho yo, de que les den producto chatarra, yo prefiero que les den mango deshidratado o plátano deshidratado, que tenemos aquí en el Estado de Guerrero.